¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas mujeres buenas, cuántas mujeres buenas, bailando con tequila? ¿Cuántas mujeres buenas, cuántas mujeres buenas, rubio, que eres buena? ¡Mira, calla, rubio! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Sí! Por el camino de los lujines se van avanzando Y uno va para Sevilla y otro va para San Fernando Y el que va para Sevilla se lleva mi vida entera Y el que va para San Fernando se lleva Dice que no volverá La que quiere de verla Dice que no volverá Yo solo quedo en la tercera Sin tener culpa de nada Para sufrir Nuestra condena Por el camino de los lujines se han perdido Y losolnites se han perdido Por un delito, y la culpa no fue mía, si en la cabena yo estaba, y por el rostro su nombre arrosa, la puñada. Los que estáis bailando, ahora no hay música, podéis parar si queréis. Ahora paráis un momento. Llega el momento difícil del paso doble, ¿por qué? Atentos, atentos. Canto una frase y el público me tiene que responder con un olo. Sí, hay que responder con un olo. Vamos. Virgen de la Macarena Un poco más, ¿no? Tú que sabes la verdad Ahora sí, mi cariño Virgen de la Macarena Ya me estoy calentando, ya. Y a ver si puedo lograr La corbata fuera también. La barra me ahí, señor. El último olo es que suene. Y que pesaje de la trena Oitais fuertes, ¿eh? A ver si comisteis el gollo y oitais a tope. Ahora, el final, por dos ustedes. Que yo soy hombre Ahora apreta. No hay muy cariño ¡Suscríbete al canal!